...facilísima porque se finge, pero el amor, esa mirada es complicadísima. Y además, sobre todo en un momento en que lo tienes que hacer, como aquí, en mudo. En mudo. Bueno, para ti. Yo ya lo he dicho. A mí la secuencia del espejo en el que se hace la confesión amorosa a través del espejo me parece de un enorme talento. Gertrude, ¿no? Porque hay una escena muy parecida. Sí, lo ha dicho Miguel. Lo ha dicho Miguel. Eso y el remate de Houston recogiendo la polvera de ese sofá me parece fantástico. Y en fin, para los que lo sepan, si Bustos coge, mientras están bailando el vals en Viena, la orquesta que está tocando el vals, el del violín del centro es William Weller. Que se puso él a sí mismo tocando el violín y le dijo a Daniel Mandel, no se te ocurra cortar este plano en el montaje. Bueno, pues como broma y como homenaje a William Weller, pues no puedo montar. Pero está muy bien, porque el plano está hecho desde atrás para que se vea muy bien la orquesta con ellos. Y le dijo a Daniel Mandel, ni se te ocurra cortar este plano a la hora de montarlo. Ahora, también trabaja en esta película John Pine, pero que no se llamaba entonces John Pine. John Howard Pine, ¿no? John Howard Pine. Está muy bien cuando le encenden la carta al bebé. Pues a mí es muy difícil, porque a mí se ha elegido realmente los buenos planos, pero yo me quedo con Mary Astor también, porque está estupenda. Incluso la aparición de ella. Porque además una de las asignaturas que siempre tendremos todos pendientes es esos tres atlánticos. Salir a cubierta, la mantita sobre las piernas, ver el cielo, leer un libro de pastadura. Y ese ya está muy bien, y se supone que ha visto todo lo que ha ocurrido. Cómo la mujer ha llegado, sin hacerle ni caso, y ha llegado con otro. Ella ha visto todo lo que nosotros hemos visto, y se ha fijado en este tipo, que yo creo que a ella sí le ha gustado. Le ha parecido bien. Por eso empieza a hablar. Y ella toma la iniciativa, ¿no? Cuando están viendo aquí la luz. Esa es una escena que a mí además me gusta, porque me recuerda a tú y yo, a Viaje de Ida, a Taigar, a todas esas películas maravillosas. Es que esto me la iniciativa, ella, que es otro de los elementos curiosos de la película. La toma, la toma. Que hay muchas. Es que creo que el hombre es tan fascinante, este personaje, que se enamoran todas de él. Si se hiciera un estudio serio sobre la mujer en Hollywood, descubriríamos que en los años 30, y no te digo nada, en el cine negro, las mujeres demostraron una fuerza, que cuando se veían las películas en Europa, vamos, ríete de la revolución femenina, eran personajes con una fuerza, con una inteligencia, con una potencia, que cogían a los hombres como peleles en el cine negro. Pero aquí tomaban las iniciativas. En Hollywood fue muy avanzado en cuanto a mostrar caracteres de mujer inmueble. El procedimiento con quien se llevó fatal fue con David Niven. Con David Niven no lo podía soportar. Decía que siempre hacía David Niven. Pero no estaba mal en la película. Sí, hizo el mismo. Sí, pero no parece ser que... Es que está cursi en la película. Está muy cursi. Le llevaba a Playboy de ciudad, o sea, le despreciaba absolutamente. Para lo que quería estaba estupendo, ¿no? Sí, yo creo que Niven es un personaje, ¿no? Pero es lo que hacía ahí, ¿no? Claro. Bueno, lo que raro es que ya te hubiera muy tipificado en el año 36, que casi no lo hemos visto antes. Era muy meticuloso, como habrá visto, la puesta de escena, que el Martini tarda lo que tarda. Que se traiga otro. No me había fijado. Perfecto, vasos pequeñitos. Perfecto, vamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.